y que onda mi people gamer como estan el dia de hoy chicos espero que excelentemente bien y bienvenidos al sexto y ultimo enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión tengo que jugar a los chicos de kr versus r u v n por el primer lugar de este launch aquí como siempre comentando con nosotros eh me cayó futaiga gracias gente bienvenidos a este ultimo enfrentamiento que yo estoy seguro que todos queriamos ver del dia de hoy yo me incluyo vamos a ver a chaotic reaper versus rvn así es que pónganse las pilas era lo que todo el trae lo que todos queríamos ver ahorita así es que ya estamos en tiempo para ver este enfrentamiento déjenme quito las tablas y pues dica no hay nada más que esperar vamos a ver de estos dos quien es el primer lugar definitivo dica así es que solamente falta que estos chavos digan la última palabra y vamos a empezar y bueno kr tiene mucho apoyo también los rvn tiene mucho apoyo y pues vamos a ver qué es lo que pasa dica y pues este estaremos al tanto de todo lo que se juega aquí no vamos a perder ningún detalle porque sin duda era el enfrentamiento que todos queríamos ver si el enfrentamiento que queremos ver mele sin lugar a duda es este no es este el de la noche y vamos a ver cómo lo hacen o vamos a ver cómo lo hacen estos chicos vamos a ver qué tal se desempeñan vamos a ver cuáles van a ser sus estrategias y pues en esta ocasión nos toca escuchar los cabalos de los chicos de kr así que sin lugar a lo pues bueno creo yo nos van a dar muy buen espectáculo muy buen enfrentamiento y se van a pegar con todo tienen el primer lugar si o si vamos a escuchar los mele vamos a oírlos a salí último granada si que ya tengo granada no puedo no nadie 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 en puente 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 hazme el fuego idiota llegan me están con brokken crucenlo ya lo dejé algo tocado ya cayó cayó ay pinche arco no lo agarre we pucha ripate con el arco que we ya brokken hace para perdón perdón no que bien jugó eh atras brrr brrr me acordé brrr brrr haciendo de las suyas mele brrr hace muy bien sin lugar a duda se lleva esas bajas excelente creo yo uuuu y bueno bro hicieron una baja por ahí pero no importa kr saca el primer puntito mele y empezamos esto bien no 1-0 bien exactamente me acordé también por ahí de Alice una vez que jugaron por ahí con un rarrr y le hacía rarrr rarrr y me acordé de ella y pues bueno vamos a ver que se dice no vamos a ver que se dice pero yo pero yo lo hago más sexy no rarrr no para nada de que vamos a oírlos jajaja vamos a escucharlo jajaja 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 cuantos en arco cuantos en arco ve uno ve uno ve uno ya tira una en ahí a ver dale sale verga uuuu agua que verga más jajaja jajaja cuantos tienes push cuantos tienes push jajaja jajaja brrrrr otra vez ¿Por qué no escuchan? No mames, laggeadisimo Laggeadisimo es poco Se fue a la tinta Se fue a la tinta Hay que esperar ahí Está el sniper ahí vivo Viene por mi No 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 Cuidado Te sube Te sube Uy que buen ahí pero no 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 Se le fue la cuna al pinche puche yo creo En volta Uy bueno la sacodica Muy bien jugado Bien por parte de Raul Lo hace perfecto sin ninguna duda Mele Raul lo hace Raul bien No mames no se si chistes con Raul Si exactamente Tengo que aumentar mi vocabulario Si no pues bueno mira lo que Lo que procede aquí Ica es Para los chicos de De RBN es Jugarle más al cruce eh Vamos a oírlos a ver que show A su puta madre wey Se cayó se cayó se cayó Se cayó el que tengo aquí wey El de granada se cayó Ya ni pedo wey no le puedo Puedes bajar y pegarle Todos denle todos denle un arco Ya se paro Rojo 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 Agua snake Te cubro te cubro Dos ahí dos abajo de sniper Dos abajo de sniper Ahí wey dos abajo de sniper wey Y uno mortero wey Dos, dos mortero perdón En blue ¿Hay alguien que me puede cruzar de arriba si me paso por en medio? Para pegarle a ustedes No wey todavía no Pues bueno Dica se tornó táctico esto Y bueno Pues Super táctico No se si es lo que queremos ver Dica Pero pues Bueno vamos a ver que resulta Quiero avanzar wey No al parecer los chicos de RBN le tienen mucho respeto a estos chicos de KR en estas dos primeras rondas que le sacan Porque se tornan totalmente a jugar distinto como lo estaban haciendo Se vuelven super pasivos Y estos chicos de KR pues bueno están viendo la forma de penetrar ahí su barrera Y por ahí lo hacen muy bien con parte de los chicos cruzando Y de Rao por ahí terminando el trabajo sucio Llegan esas dos muy buenas kills ahí Pero prácticamente sus compañeros se lo habían dejado ahí en baldeja de plata Muy bien Rao aquí Y pues nada Meleta Otra ronda para los chicos de KR Si no muy bien y pues bueno Dándolo todo y pues bueno mira que buen serrucho Que buen serrucho No te pasé pendejo Que buen serrucho Dica Y muy bien los chicos de KR Van a meter un 4-0 Dica eh Cuidado ahí eh Y se van a ir En primer lugar indiscutible Dica Si totalmente indiscutible Van 3-0 Y pues bueno ya queremos ver su desempeño en los playoffs no Sobre sobre güey Cúbreme en granadas porfa Uno granadas uno granadas Ahí que me lo... Ah tengo dos granadas Se cayó se cayó se cayó se cayó 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 va cayó va cayó Ya cayó ya cayó Cúbrame cúbrame Estoy rojísimo Me tiraron Cruza güey cruza Ponte a la verga güey Ya ahora si parame parame No bueno Dica Yo creo que eso ya se terminó Dica Se lo derruchaste otra vez No mames No agarró a Nate Voy por los Nate Aguantanla aguantanla Uy güey Qué guay Acá está el último Uuuu Me laggeé bien cagado Pégale 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 Uy qué buena Va a ser clutch eh Al parecer Al parecer vele Todo parece indicar que vamos a ver el primer clutch creo yo de la liga no Si exactamente bueno pues vamos a ver si se le avienta a este chico de KR Ves Pero Uy qué duro pega eh Se lo saca güey de la verdad Puto púcher güey Avanza Dígame si avanza Avanza güey vete del otro lado güey Pues bueno Dica Este Si El chico de KR Se anima a ir Pues bueno Podría hacer algo Muy muy destacado Dica Y Y si el otro chico Este Si el otro chico Se Se animara Pues podría hacer Pues el primero de la noche no Dica El primero O comprar un punto muerto mele Si o comprar un punto muerto Pero no le serviría de mucho Pues si uno Y pues igual Podría Casarse otro punto muerto Y los dos se van con un empate ¿No? Pero pues bueno Ya todos sabemos quién gana aquí ¿No? Ya no O sea Ya sería una estrategia mal utilizada Pero bueno X ¿No? Vamos a ver qué es lo que resulta Vamos a oírlos Vamos a escucharlos Y a ver a Rar Rar Tira güey que por qué me verga me disparan güey Hey ahora sí vinieron Tres, 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 tres Sniper Los cuatro, los cuatro 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 Sniper Agarante nades Que buena güey que bien que bien Que bien que bien No las tires aguanta Salen 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 A ver güey porque es muy gil Vale güey Bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En caja roja Uno marcado Con Pusher hay uno abajo Con Pusher hay uno abajo de Sniper Uno conmigo en caja roja Uy cuidado ahí Tiki 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 Güey esto se va ya otro empate ¿Cómo lo hacemos güey? ¿Nos arriesgamos o la dejamos en cero güey? Cuanta rara aguanta Sí güey Nosotros ya la tenemos ganada güey o sea si pasamos güey pero si quieren ustedes cómo es Hay que aguantarla güey si se la atacamos Dos minutos Pues bueno vamos a Barce creo que se van a esperar al empate Dika Pues bueno Dika Resumen de este día Dika ¿Qué te pareció los enfrentamientos? Ufff estuvieron bastante decepcionantes por parte de Deus Los chicos de TSN Si es TSN no creo Lo hacen este Lo hicieron pues No destacable sino normal Pero con muchos 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 errores Cayendo prácticamente en un desempeño pues Un poco por debajo de la media Un poco mediocre por así decirlo Y pues impresionado No estaba Consciente que los chicos de KR Pudieran sacar ese primer lugar tan impactante Pero lo hacen muy muy bien RVN un team que no había escuchado nada de ellos Pero me gustó la forma en la que jugaron En esta ocasión ser muy superiores los chicos de KR Pero sin lugar a dudas me quedo con las ganas de ver A ambos teams en la siguiente fase de los playoff No bueno Atropellada total Dika Muy bien por los chicos Bien 4-0 Y pues bueno solamente ya vamos a ver los resultados Esto se acaba de terminar Vamos a poner los números en las tablas Y pues bueno yo creo que no hay nada que destacar ya Caotic Reaper Se queda con el primer lugar indiscutible de la noche Con este 4-0 Así de fácil estuvo Con una diferencia de más 10 puntos Fíjate lo que son las cosas Más 10 puntos jugaron excelente Pegaron 4-0 Y después pegaron 4-2 Y bueno casi se van invictos Y sin recibir ninguna ronda en contra Los chicos de RBN se quedan con 6 puntos Deus se queda en tercer lugar Y STN Le dice adiós a la Liga Gears Lounge Muchísimas gracias por participar Y bueno gente Nos vemos el día de mañana Gente de YouTube Muchísimas gracias Dika Vamos a despedirnos Dika Adiós Bye bye Chau 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 chau